figuras destacadas en el mundo anglosajón muy conocidas en Europa y no tanto en España Ruth Rendell fue escritora británica y Vanessa Rendell de Barbe con la obra Un juicio de piedra de 1977 una mujer además de las más importantes en la literatura universal anglosajona pero en España no es tan conocida Nancy Taylor Rosenberg fue escritora estadounidense asistió a la escuela en Guth Park y residió por última vez en Las B con la obra Circunstancias Atenuantes de 1993 y los derechos cinematográficos fueron obtenidos por el director Jonathan Rendell Anne Rice fue escritora estadounidense de bestseller de temática gótica y religiosa su obra más conocida es la serie literaria Crónicas Vampíricas cuya temática principal es el amor, la muerte, la inmortalidad el existencialismo y las condiciones humanas con la obra Entrevista con el vampiro de 1976 hay que decir que los conceptos de Anne Rice al final hablan del existencialismo en torno a figuras de los últimos 50-60 años en torno a Sartre, Heidegger, Kikevart en el siglo XIX y cómo es el camino de ser humano, las condiciones, luego la inmortalidad, la muerte, el amor es decir, son temas y conceptos que actualmente cualquier ser humano se pregunta es decir, hacia dónde vamos, el camino que hay y sobre todo más por los problemas que surgen de las guerras que hay en Europa y fuera de Europa entre ellas Ucrania o el conflicto entre Israel y Hamas y otras zonas también de África entonces la pregunta es ¿hacia dónde vamos? y ¿cuál es la existencia del ser humano? porque la existencia del ser humano a veces es efímera por la toma de decisiones políticas que toman algunas figuras destacadas no sólo en Europa sino a nivel internacional Henry Elézar fue autor, dramaturgo redactor estadounidense famoso por su ironía en los giros finales después de leer en Is for the Many de Elézar en la revista Mystery Magazine de Henry Quinn Alfred Hickok la compró para adaptarla y comenzaron muchas colaboraciones exitosas una película de Henry Elézar Examination Day de 1965 Jonathan Demme fue director de cine, productor y guionista estadounidense ganador del Oscar mejor director por la película The Silent of the Lambs de 1991 y también dirigió otra película, Filadelfia que se estrenó en 1993 una figura además muy importante en Estados Unidos destacada en los años 90 en el país americano y con ello finalizo comento que tengo logrado la historia si os ha gustado el vídeo por la cultura anglosajona o del mundo anglosajón muy conocido e importante en Europa no tanto en España darle a like, suscribiros y poner comentarios saludos, adiós